Jordi Martín nos da la buena noticia de que Gerard Piqué ha retirado la demanda que tenía contra él ¿Pero qué ha pasado? Que yo entendía que ya no había más, esto yo no me lo esperaba Problema resuelto ¿Por qué Gerard Piqué retira los cargos en contra del paparazzi Jordi Martín? Descubre aquí todo lo sucedido No lo entiendo, I don't understand De acuerdo con una publicación de Martín en sus historias de Instagram y en la red social X Piqué retiró los cargos en su contra Luego de que interpuso una querella en mayo del 2023 por acoso A ver, esto ya para empezar empieza mal Empieza mal porque aparte de que yo en muchas cosas no coincido con Piqué Y esto ya lo he comentado muchos Hago mi trabajo, así que basta ya Basta de victimizarse por el simple hecho de ser Por su parte, Clara Chía ha reducido la distancia solicitada de 3.000 metros a 1 kilómetro en el juzgado de instrucción número 6 de Barcelona La pareja compareció este miércoles debido a la querella por acoso contra el fotógrafo Quien argumentó que simplemente estaba desempeñando su trabajo y que no sabía que el estacionamiento al que entró siguiendo a la pareja era privado Según Jordi, la fiscalía no observa indicios de delito en su actuación y ha subrayado que se limitó a hacer su trabajo siempre manteniendo una distancia A pesar de que la pareja ha detallado en varias ocasiones situaciones en las que creen que Martín los habría acosado La denuncia se remonta al 4 de mayo, cuando el fotoperiodista intentó tomar fotos de ellos en el estacionamiento de un supermercado en la calle Beethoven de Barcelona Cerca de la sede de la empresa de Piqué, Cosmos Martín alegó que no llegó a tomar ninguna foto y que, cuando un guardia de seguridad le pidió que se retirara porque se encontraba en un estacionamiento privado Lo hizo de inmediato Aunque pensaba que se trataba de una zona pública, ya que el estacionamiento está ubicado debajo de un supermercado La disputa legal entre Gerard Piqué y Jordi Martín parece que llegó a su fin Lo cual es una buena noticia para el periodista español que fue quien en su momento expuso la infidelidad del exfutbolista a Shakira Después compartió el documento oficial que confirma el final de su pleito legal con el empresario que, desde hace más de un año Sostiene una relación amorosa con Clara Chía de 24 años Se declara extinguida la acción penal ejercida por Gerard Piqué Bernabéu Y en consecuencia se cuerda el archivo definitivo de las presentes diligencias, agrega el documento Por el momento, se desconoce la razón por la cual Piqué decidió retirar los cargos contra el paparazzi Por lo tanto, sus seguidores se encuentran a la expectativa sobre su versión de lo acontecido Mientras que Jordi celebra por todo lo alto en sus redes que ha sido liberado Recuerda, que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!